¿Cuántas Vuelta a Colombia participó? ¿Cuántas horas hay que dedicarle al ciclismo? Bueno, cuando estamos en el final hay que dedicarle 4 o 5 horas diarias ¿5 horas? Nada de traguito, nada de esas cositas Herman, háblenos sobre la Vuelta a Colombia. ¿Cómo le ha parecido la Vuelta a Colombia? ¿Cuántas Vuelta a Colombia ha ganado? ¿Cuántas Vuelta a Colombia ha ganado? ¿Cuántas Vuelta a Colombia? Una Vuelta a Colombia, una persona sangre. Está sacrificado por todos los ciclistas. ¿La invitación a todos los que están viendo a través de www.pucheros.com? ¿Cuántas horas la dedicada al ciclismo? ¿Cuántas horas la dedicada al ciclismo? ¿Cuántas horas la dedicada al ciclismo, no? Yo recuerdo en un clásico de RCN que Libardo y otros amigos le hicieron la Vuelta haciendo aquí un circuito. la vuelta ahí no lo esperaban cuando hubo el pinchazo que no puede, digamos, unos recuerdos como tristes, ¿no? la verdad es que bueno, son recuerdos ahí que están pasando y ya no hay que mandarlo de ninguna manera y seguir adelante, que lo importante es que el deporte siempre ha sido un lugar más fuerte de Colombia que hayan superado la invitación a todos estos niños, a todos estos muchachos que realmente hagan el deporte y que no se dediquen a las drogas quiero invitarlos a todos los jóvenes de Colombia para que el deporte nos haga su ritmo y usted va a dar una actividad aquí Don Oscar Munevar, de Munevar y Munevar, tengan muy buenos días hola, buenos días para todos ustedes bueno, Vuelta a Colombia, ¿cómo le ha parecido la Vuelta a Colombia? como todas las Vuelta a Colombia, este es un espectáculo digno de salir a verlo a presenciarlo, a estar con ella la Vuelta es mucho más vuelta cuando se hace en los pueblos no en las grandes ciudades, porque en muchas oportunidades se obstaculiza el tráfico, la movilidad incomoda a la gente, en un pueblo la Vuelta a Colombia es un espectáculo en una ciudad es un obstáculo pero tenemos que irnos acomodando y amoldando para que día por día la Vuelta sea cada vez mejor así como lo ha sido este año José Rujano José Rujano es un venezolano que vino y nos dio clase y nos pintó la cara, como se dice vulgarmente nos demostró que cuando se trabaja y se piensa en grande se puede llegar, debido a eso José Rujano hoy es el líder y es el nuevo campeón de la Vuelta a Colombia si algo extradeportivo no ocurre porque mañana se puede caer y se puede retirar pero oficialmente él debiera ser el campeón de la Vuelta a Colombia para todos los cundinamarquíes la gente que nos puede estar viendo a través de www.puchelos.com Fabio Duarte Mosquera, vive en Mosquera ahora no sé ¿qué pasa con Fabio Duarte? no sé, la verdad me parece que ha sido bastante consentido y a él se le ha olvidado la preparación y cuando uno se olvida del trabajo y se dedica a la farándula entonces tiene que cambiar por completo él en este momento está pensando en la farándula es un muchacho muy joven que necesita una buena orientación para poder representar no solamente a Cundinamarca sino a Colombia nosotros estábamos tratando de una entrevista hace como dos años y ahora que viviendo en Mosquera y que nosotros trabajamos en la emisora la voz de los guapucheros de Mosquera nos ha dado una entrevista ¿cómo le parece eso? por esa razón, por lo que le digo está pensando en la farándula en las revistas internacionales etcétera, etcétera y se le olvidó quién nació en un pueblo en un municipio de pueblo en Faca donde el gobernador el doctor Andrés González le ha dado una casa y ahora han dicho que ni siquiera quieren ser más Cundinamarca eso es una vergüenza bueno, muchas gracias por haber estado en triple la seguridad de las carreteras de Cundinamarca yo pienso que hemos alcanzado un mejoramiento importante a estos selectivos unos resultados muy positivos que se han logrado en los dos en las tres últimas semanas en el que hemos podido desarticular cuatro bandas dedicadas al ataque de buses y a la piratería teresa yo creo que es un resultado muy positivo que nos da en ese ámbito una tranquilidad pero al mismo tiempo reconocer el esfuerzo que se ha venido haciendo tanto desde el Ministerio de Transportes como en las vías en procura de atender con constitución a aquellas dificultades que sobre la valla vial existen y esperamos poder avanzar en ello y poder hacer de las carreteras de Cundinamarca las más seguras del país estamos invitando igualmente a la comunidad que se moviliza por la venta porque cada día nos avancemos no solamente en la seguridad en cuanto a los físicos sino también en la seguridad que estamos registrando al respecto de las normas de tránsito a los límites de la velocidad para que éstas sean verdaderamente unas vías de desarrollo de los derechos que significen realmente el avance y la generación de cada vía de espacios que conviven las vías en lo que es Mosquera Madrid Puente Piedra Sunza ¿cómo podemos encontrar esas vías que no se acercan a la capital? a las vías que están en buenas condiciones a veces lo que tenemos que hacer es invitar a la gente que no abuche esas muy buenas condiciones que existen porque más bien avancemos en lo que tiene que ser la responsabilidad que cada quien ha dado a la ciudad muchas gracias para esta buena la voz que lo escuchemos nos damos otro cerrado aplauso para esta grande gloria del ciclismo gracias Bogotá muchas gracias